para nuestro experimento aquí tenemos una batería y los imanes en la parte de abajo vamos a utilizar el alambre de cobre de esta forma que tiene la forma de un corazón ya que en la parte de abajo tenemos la forma redondeada que es el tamaño de los imanes vemos aquí estos imanes son potentes ya que se pega muy bien tenemos que colocar los imanes en el centro y luego colocarlo en una parte plana ya teniendo esto simplemente procedemos a colocar nuestro alambre de cobre en la parte de abajo ya que ese será el campo magnético en la parte de abajo y tiene que hacer contacto con la parte positiva en esta parte vemos como empieza a girar automáticamente ya que hace el movimiento por medio del campo magnético y la corriente que está en el cable de cobre aquí como podemos ver va a variar dependiendo de la posición del campo magnético ya que tiene que ser completamente circular para que no choque y así pueda mantener un movimiento constante además que la energía, la corriente eléctrica tiene que tener una buena carga para que pueda funcionar bien bien como vemos en esta parte ya he colocado correctamente de mejor forma el alambre de cobre para que no tengan casi nada de rozamiento y vemos que la batería tiene buena carga porque nos da una buena fuerza para que pueda mover el alambre y con eso es que se realizan todos los motores con una corriente eléctrica y el campo magnético para que pueda moverlo con una corriente eléctrica y el ветro con una corriente chargeda con una In Lynn